Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mí adoración. Yo te busco, yo te busco. Con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe en mí adoración. Te anhelo, te necesito. Yo te amo más que a mí ser. Yo te busco, yo te busco. Con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe en mí adoración. Yo te busco, yo te busco. 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 Más que a mí ser Más que a mí ser, Señor Más que a mí ser Buscamos a ti Queremos conocerte más, Jesús Solo Cristo Más que a mí ser